Música Vamos en Mañana es Tarde y ahora estamos con la columna de Policiales Tomás Quiroga Tereschuk Con nosotros Tommy, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo va, Nico? Buen día, buen día Ceci, Sergio, para todos los chicos Bueno, gracias por estar nuevamente Tommy Hoy vamos a estar hablando, bueno, de lo que ha ocurrido en la provincia Ya temprano mencionamos algunos Algunas de las cosas que habían pasado Que tenían que ver con este robo, este hurto que se hizo de un auto en la Villa Turística de Merlo Que bueno, la policía no ha podido dar con los ladrones Pero sí ha podido recuperar el vehículo Exactamente, bueno, esto comienza, esta historia, por así decirlo Comienza ayer en horas de la mañana en la Villa Turística de Merlo Donde, bueno, justamente sustrajeron un Renault Logan color champagne Parecido Bueno, el que desapareció de la cochera de un inmueble Horas después Bueno, en el transcurso de la investigación Y luego de que se emitió justamente una alerta Se lo va a pasar por la localidad de La Toma Por la ciudad de La Toma, mejor dicho Y, bueno, después Las cámaras de seguridad lo captan acá en la ciudad capital de San Luis Y de allí se empieza una persecución Con este automóvil Pero para más detalles Y, bueno, tener una información más concreta Vamos a tomar contacto con el comisario Roberto Molina Quien está a cargo justamente del Departamento de Investigaciones De la Policía de la Provincia de San Luis Y queríamos, bueno, primero y principal consultarle Cómo había comenzado esta secuencia Comisario, ¿cómo le va? Buen día Tomás Quiroga y Nicolás Colpo lo están saludando Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted y toda la audiencia? Muy bien, un gusto y bienvenido de vuelta al ruedo, digamos A la actividad plena Entiendo que hace muy poquito que ya ha agarrado justamente el cargo Del Departamento de Investigaciones Exactamente, sí, sí Estoy a cargo de la Dirección General de Investigaciones De la provincia Bien Bueno, comisario ¿Qué situación tuvieron ayer? Un amplio despliegue que comenzó en Merlo Digamos, a raíz de una denuncia de la sustracción de un automóvil Exactamente, sí, caballero Exactamente Como usted dice Bueno, te explico la situación En la ciudad de Merlo Digamos, en la localidad de Merlo Ahí en horas de la mañana, el día 12 ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una información a las 6 y 57 de la mañana Que toma intervención en primera instancia A la Comisaría 42 de Merlo Dando referencia a la sustracción en automóvil ¿Sí? Bien Bien Este, ¿cómo se da después el curso de la investigación? Porque entendemos que luego Se lo ve pasar por la toma, el auto Y algunos lugares, bueno Cercanos que daban indicios De que podría venir como para la ciudad Exactamente, sí Bueno, en primera instancia Cuando interviene la Comisaría de Judición Que es la del 42 Que pertenece ahí a la Unión Regional de Merlo Comienza todo el operativo, ¿sí? Montados, referente a las alertas Que se dan en todo lo que es servicios de puestos limítrofes Entre operaciones de la unidad ¿Sí? La que interviene de forma inmediata Luego tomamos cartas sobre el asunto Referente a todo lo que son las áreas investigativas Departamento de Investigaciones Y el CISPRO ¿Sí? Ya con el sistema de CISPRO Que es el sistema inteligente de seguridad provincial Que tenemos Que es en la parte del monitoreo Y chequeo de patentes A través de los pórticos Que tenemos ubicados en este punto de la provincia Podemos detectar A partir de ese chequeo Y ese informe Que nos tiran en primer momento La información del dominio del vehículo Que ha sido sustraído Y hacen el seguimiento Y bueno Tenemos los primeros aportes Respecto a la circulación Que nos apunta hacia la ciudad de San Luis Sí Acá entiendo que En principio Se armó una especie de persecución Se vieron indudablemente Rodeados los acusados O el acusado No se pudo determinar cuantos eran ¿No? Exactamente Esto todo comenzó Acá en la ciudad de Capital A las 12.20 aproximadamente De mediodía En las inmediaciones Viste de Ediro ¿Sí? Puente de Derivador Ahí es cuando el vehículo Es visualizado por el sistema inteligente de seguridad El sistema de monitoreo Y comienza la alerta ¿Cierto? A nivel provincial Haciéndose un cierre de cerrojo De forma inmediata Sí En este momento Cuando el vehículo Es visualizado por la altura Del puente de Derivador Todo lo que es la parte Operativa De la unidad regional 1 Que tiene comando radioeléctrico Y todos los móviles De dependencias aledañas Se suman a la persecución De este vehículo Que iba por la avenida 25 de Mayo La autopista está nueva Hacia Vamos, venía a ser La autopista La ruta 147 Con destino A San Juan Desde ahí Comienza Todo lo que es La persecución De este vehículo ¿Sí? Que lo llevan visualizado Todo lo que es La movilidad Y lo que es El personal de comando Que lo llevan En persecución En primera instancia Y se logró Se logró El objetivo De neutralizarlo A la altura De antes De llegar a San Jerónimo O la ruta San Juan El vehículo Se ve sorprendido Porque también Se monta otro operativo En la altura De San Jerónimo Para el corte Y bueno Esta persona No sabemos En primera instancia Se visualiza una persona Que defiende del vehículo No sabemos Si Si Se puede haber Si otra Pero lo que tenemos Confirmado Que es una sola persona La que se conducía En el rodado Que desciende Y Se da la fuga Hacia el campo Adentro No hay novedades Respecto a él Por el momento ¿No? Por el momento No Estamos Desde ayer Estamos desde el momento Punto cero De que se inicia Esta persecución Se está trabajando Está todo El sector El perímetro Rodeado Está cercado Hay un perímetro Censal De cierre Completo Referente a Los caminos Adyacentes A la zona Se ha trabajado Estamos trabajando Con drones Desde ayer Para tener Un mayor Panorama Dentro del campo Abierto Campo abierto Canes Estamos trabajando Con canes Son personas Unidades específicas Para este trabajo Así que Si Se sigue trabajando En el lugar Tenemos todo Un operativo Montado En el sector Y bueno Esperemos tener Resultados En la aprehensión De este delincuente Roberto Nico le habla Buen día Mi consulta es ¿El estado del vehículo Está bien? ¿Le hurtaron algo Dentro del vehículo? ¿Lo que es la parte De documentación? ¿Y ese tipo de cosas? Mira, por el momento Nosotros En la parte Pericial Se encontraron Documentación Del vehículo Hoy día Estamos esperando La presencia De la danificada Del ciudadano Para el reconocimiento Del mismo Y ver Si hay otro Elemento Faltante En la denuncia Solamente está El vehículo Y la documentación Capaz que en su momento Por ahí No haya recordado Un elemento en particular Pero hemos encontrado Otros elementos De pertenencia ¿No? Por supuesto Que van a ser exhibidas A la parte danificada Para ver si Son de ahí también Uno presume Que Si Está campo adentro Si está rodeado No la debe estar pasando Para nada bien Hay Un campo interminable En ese sector Camino a San Juan Entre la ciudad capital De San Luis Y San Jerónimo Digo Este Debe haber tenido Que escapar Muchos metros Campo adentro Roberto El acusado ¿No? Si Si Nosotros No descartamos Absolutamente nada Estamos tratando De cubrir Todos los puntos Cardinales Para Que Dale No cerré la fuga No trate de no huir Pero bueno El campo Es bastante Boscoso Es muy 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 difícil De transitarlo Hacia nosotros Nomás Se nos ha hecho difícil Transitarlo Campo adentro Así que Me imagino Para este delincuente También Es la misma situación Así que bueno Lo importante Es que se sigue Trabajando firme Con todos Los recursos Que tenemos La institución Policial Todos los recursos Están puestos ahí Para que Bueno Dar con Con el objetivo Que es La prevención De este delincuente Muchas gracias Comisario No tiene por qué Caballero Muchas gracias A ustedes Roberto Molina Pasado hasta allí El comisario Este bueno A cargo justamente De la dirección general De investigaciones Este bueno Hablando sobre este hecho De ayer Enhorabuena Para destacar Los recursos De seguridad De la provincia De San Luis Digo Los lectores De patente El accionar Del CISPRO Bueno Todos conforman Justamente El sistema De seguridad Que pudo Detectar Este vehículo Mientras Ya venía Previamente Hacia la ciudad Capital de San Luis Bueno Después Una situación Extraordinaria Digo Lo de La fuga Del acusado Teniendo en cuenta Que por momentos Lo vieron circular A 170 kilómetros En la hora Una locura Por plena avenida Circunvalación Por ahí El objetivo Era salir De la provincia Con el vehículo Por ahí No se le dio Y bueno Este anillo Que como decía Roberto recién Rápidamente Pudieron acceder Al vehículo Y cortarle Diferentes rutas Todavía no se sabe Si el acusado Pudo escapar Todavía se especula Que está en el campo Se lo está buscando Y es una extensión De campo Bastante amplia Sí, sí, sí Y tupido Como lo remarcaba Hasta puede correr El peligro La vida De este hombre Sí, sí, sí Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas En otro orden De novedades Hoy podríamos decir Que la fiscal María del Valle Durán Estará respondiendo Los planteos Que hicieron La defensa De los seis Acusados De participar En el homicidio Del oficial Ayudante Diego Gatic Que el pasado 5 de septiembre En el sector Del corredor viral A la altura Del barrio Tibileti Sí, habló la madre De él Habló la madre No estaba contenta Con lo que fue Las penas Sí, exactamente Si bien el asesor Legal de ella Sí lo estaba Porque en términos Jurídicos Cada una De las participaciones Porque recordemos Que fue una situación De locos A ver Lo golpean Brutalmente A Diego Le roban La bicicleta La bicicleta La dejan Escondida En la iglesia Del barrio Tibileti O uno Otro oportunista Que ve la bici Que la ve sola Se roba La bici De vuelta La venden Es muy confuso Quedan todos Implicados Cada uno De ellos Está acusado Y esto Es para remarcar También De la justicia Y después Lamentablemente Y que acá Ya parte Mucho más allá De toda la situación Que tiene que ver Justamente Con Con lo que puede Hacer la justicia De la provincia Y que tiene que ver Con que Tres De los seis Acusados Que O digamos Sumado a los A los seis Acusados Que hay hoy En el banquillo Hay tres más Que son inimputables Y que no han quedado Imputados En esta causa Y que La familia Entiende Que han sido Los principales Acusados De matar A diego Y que Por tener Entre 13 Y 14 Años No han ingresado Justamente A la acusación Esto Lógicamente Ya Parte De Las leyes Y te voy Y te voy a contar En primicia Sí El estado De cada una De las personas A ver Recordemos Accidente de tránsito Avenida José Santos Ortiz A la altura de Falucho Circulaba Un Este Fiat Un Un Fiesta Un Fiesta Fiesta Exactamente Un Ford Kinetic Por Avenida José Santos Ortiz En sentido al oeste Cuando va llegando a Falucho Se le cruza un Ford Taunus O es por lo menos la primera hipótesis El Taunus queda literalmente partido por la mitad El estado de los conductores El conductor del Ford Fiesta Tiene fractura de tibia expuesta Y escoriaciones Quedó una observación fuera de peligro El Ford Fiesta iba solo Y en el Taunus iban tres personas Exactamente Ahora vamos con la otra parte A ver El conductor del Ford Taunus Tiene solamente escoriaciones Es decir Cuando leo Solamente escoriaciones Abro los ojos Porque digo El auto quedó partido literalmente a la mitad Y lo que imagino Es que él quedó solamente sentadito en el asiento Claro Porque ahí vemos La imagen está desprendida A la parte Le arrancó hasta el volante Todo La rueda El volante Todo el tren delantero El motor Todo Bueno A esta persona Le hicieron Una tomografía Y no tiene nada Bueno Solo que Tenía unos dolores en la pierna Dice Pero lo llevaron al hospital Este Y por precaución Lo van a dejar en observación Hasta ayer a la noche Bueno Hoy a la mañana Se va a evaluar Justamente La condición de él Y después La persona que iba junto a él La revisaron Y no tiene nada Se fue de alta noche Claro Bueno Son situaciones Increíble Uno por ahí ve La gravedad Y cuando ve los autos Totalmente destrozados Los dos autos El Fiesta Kinetic Incrustado con la luminaria Y el Taunus Totalmente partido a la mitad No puede creer que las dos personas En el Taunus Para favor No 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 Sí Pero digo Literalmente lo partió a la mitad Es Cuando decimos que lo partió a la mitad Fue así La caja del motor Incluida El volante Todo el torpedo La parte de delante Del Taunus Quedó a unos Y treinta metros Aproximadamente Cuarenta metros De donde quedó La otra parte del vehículo Yo imagino que esta gente Debe haber quedado sentadita solamente Porque quedó el asiento De la parte esa nada más Bueno Y después bueno Obviamente que se hizo un largo proceso A la hora de poder sacar a la otra persona Del Fiesta Kinetic Recordemos también que el Fiesta Kinetic Con el impacto Se va contra una luminaria Y queda debajo de la luminaria Una luminaria que también Se dobló por el impacto Exactamente Exactamente Fue muy brusco el golpe Fue muy brusco Según la hipótesis que hay Es que el Taunus Iba saliendo Desde la estación de servicio De la estrella Para retomar por Santos Ortiz Presuntamente no percibe Que venía El Fiesta Kinetic A una velocidad seguramente considerable Porque ya el golpe Y la magnitud Del siniestro habla por sí sola Y bueno Lo termina Bueno Llevando por encima Pero bueno Acá La noticia A esta hora de la mañana Y en primicia En Radio La Finur Único medio que pudo Detallar justamente El estado de salud De cada uno de los Ocupantes Es que están bien Tomás como siempre Muchísimas gracias A ustedes Nosotros ahora Separamos Desde la columna de policiales Cerramos y llámen Encerrando Y Encerrando El